Otro día terrible de calor en Buenos Aires, la temperatura, agárrense, 30 grados y sigue subiendo. Así que mis amigos, prepárense para afrontar otro día fatal de este extraño verano en esta extraña ciudad. Otro mensaje de Popis. La radio está buenísima. Bueno, muchas gracias Popis. Y como siempre, le dedica un tema a Rubi. Popis, entre vos y yo, ¿estás muerta con Rubi? Bueno, mientras suena el tema, les voy a contar una historia. Una historia de amor. Pero eso sí, les adelanto que no tiene un final feliz, ¿eh? Y bueno. ¡Gracias! 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 Te dije. ¿Tú también andá? Andá. Cerrá la ventana que vamos a morir asados los dos acá. Alma. Almita. Hace dos años que me venís prometiendo que vamos a vivir juntos, Mario. Es que no siempre hay trabajo. Con el catch. Vos sabés hacer otras cosas. Arreglás los techos, los baños, los caños, el auto de papá. Vamos a empezar de nuevo. No, Mario. No, vamos a terminar, que es muy diferente. No me parece justo que hoy que tengo el desafío con el hombre relámpago, vos me vengas a decir todas estas cosas. ¿Vos te crees que yo puedo salir a pelear con todo esto encima? Alma. Almita. Yo te amo. Vos sos todo para mí. Alma. Otra cosita. Ni se te ocurra decir mi nombre en la vereda. No. ¡No. Vamos por favor, para a la solida cual핑ada. ¡Y a los cítarsos! ¡A los ›нее de altra. ¡Afí de muertes! ¡A los imprecadores! ¡A los imprecadores! ¡��vencibles enmascarados! ¡ ¡Ve a este tábado! ¡No se pierden sus únicas pinciones! ¡Gracias! Bien, ¿agendas trajeron? ¿Para qué? Porque quiero que nuestros amigos recuerden una fecha que de aquí más va a ser muy importante para nosotros. La fecha de nuestro casamiento. Te amo. 3 de enero. ¿Qué es eso? Opium. Por Dios. Bueno, nos vemos. Hola. Hola, mi amor. ¿Te acordaste de mí? Sí. Hoy. Tengo un huequito, sí. Tengo un huequito, sí. Sí, está bien. Una amiga. Ah, 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 ah. Está bien. ¿Y qué onda? Rubia, morena, pelirroja, borocha. Sí. Ah, ah, ah. Bien, puto. Está bien, sí. Yo te consigo. Bueno. Ok. Un besito. Chau. ¿Hola? ¿Celeste? ¿Qué haces? Un huequito para las dos. Estuviste llorando. Mario. Discutimos. Ay, alma. ¿Está jugando? ¿Vas a seguir con lo de Mario, boluda? Mario, 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 Mario. Hola. Hola, Fanny. Celeste, cielo. ¿Qué pasa? Estoy con un quilombo grande. Después te cuento, pero no voy a poder ir. ¿Pero qué pasó? No te puedo contar ahora. Perdóname, pero en esta te fallo. Después te llamo. Chau. Ay, no. Yo no lo puedo creer. ¿Qué pasó, Fanny? ¿Eh? ¿Qué pasó? Eh, ¿qué va a pasar, Alma? Que me embola lo de Mario. Eso pasó. Me jode. ¿Sabés lo que haría yo? Como mina, me empincho bien, salgo, me olvido, me tomo un café, hablo boludeces. Y chau. Si te he visto, no me acuerdo. Este. Escuchame una cosa. Este, yo me quedo con unos amigos míos en ir a tomar un café. Ay, no, no, no. No, Fanny, basta. Pero escuchame lo que te digo. Nada confirmado. Una cosa así en el aire. Está bien. Vamos las dos, tomamos un café. Yo se los veo a lo fleto. Fanny, ¿y si mejor nos quedamos en casa, tomamos unos mates, comemos unos bizcochos, vemos una buena película? Ay, boluda, es tan deprimiento lo que me estás diciendo. Yo te digo una cosa, empiezo a entenderlo a Mario. ¿Vos podés confiar en mí? ¿Eh? Yo te voy a dejar hecho un adiós. ¿Puedes hacer? Pero sola. Sí, sola. Fanny. ¿No estoy re puta? Sí, está divina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... Un toquecito de perfume. No, 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 no. Le dije, chao. ¡Asa! Escucha, escucha como abullan los lobos. ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Bruja de tu madre! ¿Qué haces, boluda? ¿Por qué contestás así? ¿Cómo querés que arrepete mi trabajo si vos que sos mi amiga contestás así? Bueno, pará, a mí no me gusta que me insulten. No es un insulto, alma es mi laburo, ¿qué te pasa? Bueno, mira, a mí no me gritan repostera en la calle. Pueden hacer que no te conocen, ¿eh? Y si era gente del barrio y me estaba saludando, ahora ¿cómo quedo yo? Mira, ¿sabés qué? Si te estás buscando una excusa para no salir conmigo, perfecto. Me encanta para un sábado por la noche, quedarte a tu casa, te paso por la sábana, te comen los bicochos, llora por Mario, pará. No te cuagas más. Bueno, bancáme, che. Yo también necesito hablar. Bueno, ¿tomamos un café o no? Solas. Ok, solas. Bueno, ahora, ¿cuáles son de tu preferencia? ¿Los texturados, los superfinos o los lubricados? No importa, ¿el que sea un lubricado, un superfino, un...? Vamos. ¿Dónde vamos? Eh, te organizé una despedida de soltero anticipada y la vamos a pasar muy bien con una piba jovencita. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Soy tu mejor amigo, viejo. Tenés que compartir conmigo tu último tiroteo antes de casarte. Por eso mismo, te estoy diciendo, querido. ¿Sabés que estoy a punto de casarme, que no me gusta ponerle los cuernos a abrir y me querés presentar a una chica? Ah, ¿sí? ¿Y en Brasil qué pasó con la picaseso? Mitad rubia, mitad negra. ¿Los picaseso no cuentan porque hacía dos meses y medio que estaba con Valeria? Mirá vos, ¿te vas a ver con Valeria? Sí, pero no, Talo, no. Mirá como si te cae una baba por la conisura de los labios. Dame cil y cualquier cosa. Te lo pido, por favor. Talo, no. Hola, Vale. ¿Para la piba? Eh, un chef burger. Yo no tendría que haber venido. No sé lo que me pasó. No puedo salir, no puedo hablar. Sí, pero desde que estás con Mario, Alma, antes no eras así vos. Yo te digo que yo todo el tiempo me pregunto. ¿Qué le viste? ¿Qué le viste? ¿O lo seguís queriendo vos, por ejemplo? No sé. No sé, ¿tengo un despelote en la cabeza? ¿Qué? Alma, ¿sabés que viste que la otra vez que te conté que tenía un quilombo de guita, ¿te acordás? Ah, no te preocupes, yo te presto. No, 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 pero no es eso. Resulta que me llamaron la vez pasada, ¿no? Y mirá, justo los chicos de los que te hablé. Hola. 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 Hola, Pirri. Este, Alma, Ezequiel, un amigo muy amigo. Leo. Leo. Este, estábamos justo hablando de ustedes, mirá. ¡Uy! Uy, ahí. Bueno, este... Voy al baño, Fanny. Eh, bueno, pero estábamos acá hablando. Voy al baño. Bueno, al baño. Bueno, ¿arreglamos? Eh, sí. Este, yo voy a cobrarlo de Alma, nada más. Después, por lo mío, te voy a pedir un laburito. Eh, vieja. Sí. Laburito para mi hermano. Ah, mirá que es justo. Este, Leo es arquitecto. Ah. Y en una obra siempre se necesita gente, ¿no? ¿Te parece, Leo? Uh, le encantó. Mándaselo. ¿Seguro? Sí, vamos. Vale. Hola, ¿qué tal? Eh, Leo, ¿no? Leo de Leonardo era. Está bien. Este, mi amiga, viste, está recién empezando. Eh, divina, ¿no? Pero como que, o sea, le cuesta... Este, tiene como... ¿Entendés lo que digo, no? Este, y bueno, nada. Igual, este, estoy segura que te... Va a hacer pasar una noche inolvidable. No, no, no. Pienso. Invito yo, ¿eh? ¿Y Fanny? Se fueron. ¿Cómo que se fueron? Séntate. Termina de tomar la cerveza, si querés. No. ¿Ah? ¿Te pasa algo? ¿Opium? Ah, creo que sí, opium. Te cobro. Fuerte. Ay, me olvidé una cosita. No, tranquila, ya compré y subí al auto. No, no, es otra cosa, le tengo que decir algo a Alma. Bueno, anda, que te pasa a buscar. Ok. A ver. A ver. Bueno, ¿qué estás diciendo? Sí, vamos. ¿A dónde vamos? Yo voy a mi casa. ¿A tu casa? ¿Que trabajas en tu casa? Sí. ¿Ya está todo pago? Invito a Ezequiel. Ah. Así que trabajas en tu casa, yo pensé que tenías otro lugar. No, no me da para otro lugar ahora. ¿Y por qué en tu casa? Porque mi papá me prestó la pisita de enfrente. Y yo trabajo ahí. A veces me ayuda mi mamá también. Ah. ¿Y por qué mejor no vamos a un hotel? ¿Eh? Lo pago yo el hotel. Lo que pasa es que, qué sé yo, en tu casa por ahí están tus viejos, a mí me da un poco de impresión. Perdón, ¿de qué estás hablando? No, bueno, yo lo digo por tus viejos, pero si a vos no te molesta, imagínate a mí tampoco. Vamos. ¿A dónde? A tu casa. Yo voy a mi casa, no sé dónde irás vos. Pero se supone que nos íbamos a ir juntos. ¿Juntos? Te llamo. Fanny. ¿Me podés explicar qué dice este tarado que yo me tengo que ir con él? Sí, bueno, yo me mandé una cagada, pero volví para avisarte. Ay, no puedo creer que te lo tiras que tú. Ay, no, Alma, por favor, perdóname, ¿sabés qué es lo que pasó? Me llamó Ezequiel, me pidió dos chicas. Celeste me cagó. Bueno, la segunda sos vos. ¿Vos querés decir que la otra puta soy yo? Ok, soy la otra puta, soy la otra puta. Bueno, ¿ahora qué hago con este tipo, a ver? Nada, qué sé yo, de serio, no sé, me siento mal, me descompongo, me desvanezco. Ya estoy descompuesta, Fanny, ya estoy descompuesta. ¿Qué está pasando, bombón? ¡Vamos! Ay, ¿vos lo escuchaste? Tiene voz de locutor, boludo, te juro que me hablo y me muero. No te agarás simpática. No, soy simpática. La cosa que te voy a hacer por tardar, te voy a disfrazar, te voy a reventar. Gracias. Leo, te llamás Leo. Bien. Eh, mira, yo soy repostera. Hago tortas, tortitas, tarteletas, las reparto con mi moto en todas las confiterías de la zona y mi intención algún día es tener un restaurante. Ah, ah, mira acá. Eh, porque yo estoy reciclando un restaurante acá a la vuelta, un restaurante que era una fábrica vieja con ventanales grandes y, bueno, qué sé yo, no sé, por lo menos ahí no llueve, no sé si querés venir a verlo. No. Dale, escúchame, dale, está lloviendo mucho. Por favor, dale. ¿No tenés frío? Vamos. No tenés frío, dale, está lloviendo mucho. 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 Te quiero mostrar algo. ¿Subí? No, subí vos primero. Bueno. ¿Te ayudo? Subí con cuidado. Apoye la mano acá. Eso. Mira. Solamente desde acá se lo puede admirar como realmente merece. Uno puede estar adelante, puede estar atrás, puede estar sobre él inclusive. Pero únicamente se lo puede observar tomando distancia. ¿Sabes qué? Yo estoy convencido de que la distancia es el único camino para la verdadera proximidad. Bueno, también la idea es que el centro de ese lugar solamente sea usado en momentos muy especiales. Esos momentos que suelen cambiar la dirección de la vida. ¿Te gusta la comida mediterránea? Mariscos, corazones del caucil, zucchini, regaditos con hierbas aromáticas, tomates frescos, aceite de oliva. ¿Algún día te voy a invitar a comer? Suena rico. ¿El baño? Abajo. 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 Te comunicaste con la casa de Alma. Deja tu mensaje. Gracias. Negrita, soy yo. Aténdeme. Alma. No seas rencorosa, almita. Que me escapé de la gira solo para verte. ¿No sabés el quilombo que se armó cuando agarré todo y me vine así como estaba? Alma. Almita. Perdí con el hombre relámpago. No aguantaba hasta el lunes sin verte. Aténdeme, por favor. Alma. Alma. Me voy. No. No, no, no. Sí, sí, me voy. Me voy. Yo me siento muy incómoda acá. Me quiero ir a mi casa. ¿Pero qué te pasa? Mira, ¿sabés qué me pasa? Yo no soy puta. Eso. Yo soy una tarada, pero no te preocupes, vos no tenés la culpa. Mira, yo no tendría que haber venido. No tendría que haberte conocido. Yo tendría que estar en mi casa ahora. ¿Sabés qué pasa? A Fanny le falló a la amiga Celeste y... Y ella me engañó. Me hizo creer que íbamos a ir a tomar un café y me mitió. No me crees nada, ¿no? Sí, te creo. Te juro que yo no miento. No sé, quizás vos de mí estás esperando otra cosa y... Lo que pasa es que yo entré a este lugar y... Y es mi sueño. Y me olvidé de mi casa, de mi trabajo, de mi novio. ¿Tenés novio? Sí, creo que sí. Porque nos peleamos. Discutimos, gritamos y el justo se tenía que ir a luchar. La verdad es que odio pelearme con la gente que quiero. O quizás peor es engañar a la gente que te quiere. ¿Vos tenés novia? ¿Yo? No. No. Bueno. Me voy, ya paro de llover. Te llevo. No, 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 está bien. Yo me voy en taxi. ¡Venga! Márchate, por favor. Fanny. 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 Te voy a matar, Fanny. Mañana esto lo arreglamos. Pero ahora ayúdame, sea como sea. ¡Algo! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Cuidado, no te vayas a resbalar, ¿eh? Ahora me pides el culo, pelotuda. ¡Marito! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Opa, la viste! ¡Dejaron afuera! ¡Qué brava la chanita, eh! ¡Ay! ¡Mis viejos! ¡Pero qué barbaridad! ¡Pero qué barbarito! Ahora decime, vos no tenías que venir a luz. ¡Ya! ¡Dame la ropa y tirame! ¿Dónde se fue? Perdí. ¡No joder! Chaveteo en dos tiempos. ¿Qué debo carrero? ¡Ey! ¡Ey! ¡Marito! ¿Qué? Tenemos que mirar abajo del auto mañana porque hay un ruido. Ah, yo le dije, don Vito, que son los amortiguadores. Es un año que se lo dije. ¿Qué quiere que vaya a su... Alma. ¡Ay, calaron! Sí, mi amor, indictas. Muy bien. ¿No escuchaste el timbre? Hace una hora que estoy tocando. Alma, ¿venís que te quiero mostrar algo? Sí. ¿Vas a salir, linda? No. Entonces, sacate el maquillaje. ¡Qué protesta! ¿Dónde está el estapador? Venga a los platos. Y alcanzarle los vasos a Marito. ¿Dónde estará? Ahora te digo, Marito, que yo soy ingeniero porque la canilla está perfecta. No, no. Yo creo que le voy a tener que poner bien en la cerveza, pero no puedo más. ¿Tu hermano nos viene a cenar? Alma. No, no se preocupen. Yo ya piqué algo. ¿No escuchaste el mensaje? Mario, nosotros ya hablamos. Subo. Hace calor. No te preocupes. Son ahí tan peleados y mañana están juntos de nuevo. Mamá, ¿por qué no la cortás? No le hables así a tu madre. Si molesto, me voy. No, no. Vos te quedás acá. ¿Pero qué está diciendo? Además, come algo. Que gastaste mucha energía. Mira, Mario, no te preocupes. Quédate. Es evidente que la única que molesta a casa es yo. Ahora te digo, viejo, que los chicos se dan como el culo, ¿eh? Buenos días, extraña ciudad. Otra vez el calor nos castiga. Parece que seguimos pagando los viejos pecados. Así es. 35 grados en la ciudad de Buenos Aires y a las 10 de la mañana. ¿Qué día nos espera? Por favor. En los colectivos se sufre, en los taxis se sufre y también en las oficinas se sufre. Acá, bueno, tenemos aire acondicionado cuando funciona. Así que, a pesar de todo, me doy cuenta que la gente se sigue enamorando, sobre todo los dementes. Bueno, Popis acá nos manda otro mensaje y pide otro tema para Rubén. Bueno, vos lo querés, vos lo tenés. Y una parte de mí, que solo a ti te pertenece, dentro de mí te revuelves y tu imagen reaparece. He intentado olvidar, son ciencias ocultas, me engañaron cien veces para no volver a verte. Como se vive con esta herida en el alma, sin ser valiente, sin ser valiente, nunca hay futuro. Y hay esperanza que sea el destino el que ilumine el camino de tu vida. Como se vive con esta herida en el alma, sin ser valiente, sin ser valiente, nunca hay futuro. Y hay esperanza que sea el destino el que ilumine el camino a la oscuridad. Fin pelotudo, ¿eh? Fin boludito, ¿eh? Está flaquito, boludo, vos. Sí, ¿te cuidaste, Lupite? Yo sí, ¿y vos? Y yo no sé qué decirte, la verdad. ¡Hola! ¡Ay, Rubén! ¿Cómo estás, mi amor? Lindo Europa, ¿no? Porque yo le dije a todos los que estabas en Europa. Sí, todos. Estaba acá, mi cara, me ayudó a hacer todo esto. Ay, sí, quedó divino todo esto. Y ahora vamos a hacer un brindis, un brindis. Qué lindo, cerveza fría. Sí, para un brindis oportuno, bueno. Ahora sí. Yo cómo no brindo. ¿Todavía estás enojada conmigo, boluda? Tu hermana te contó lo que me hizo. Bueno, ya está, Alma, ya está. Te pedí diez mil veces disculpas. Qué dura que sos, ¿eh? Bueno, está bien, te perdono. Pero que sea la última vez, si no, chao, ¿eh? Bueno, está bien, cómela aquí. Un brindis. Ah, no, 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 no. Perdón, me olvidaba. Rubén, Rubencito, mi hermano, mi amor, mi cómplice y todo. Este, yo te llevo a ver una vez más, mirando, husmeando algún pasacassete o estéreo de algún auto, Motorola, motoneta o la reputa que te parió. Y te juro que te huelo la cara de un soplamojo, Rubén. ¿Quedó claro? Ahora sí, un brindis. Mario. Mario. ¿Qué pasa? ¿Cómo qué pasa? Pasaste por al lado mío ni cinco de bola me diste. ¿Y vos el otro día? Me cortaste el rostro enfrente de toda tu familia. Estuve dos horas esperando a que me abrieras y cuando me ves no sos capaz de tomar una botella de cerveza conmigo. Pero está bien, discúlpame, yo estoy rayada. Vos no tenés la culpa. ¿Qué querés que haga, Alma? ¿Que te mienta? ¿Que no haga lo que me gusta hacer? Yo llevo al cach... Mario, ya te pedí disculpas. Salimos el sábado a la noche. Vamos a un bowling, al cine, a bailar. No, Mario, yo quería decirte algo. Necesito tiempo. ¿Tiempo? ¿Para qué? Para pensar. ¿Pensar? ¿Y vos para qué querés pensar? ¿Yo qué papel juego en todo esto? ¿Vos pensás y yo qué? Bueno, está bien. ¿Qué garantía tengo que vos vas a cambiar? A ver. ¿Sabés, Alma? Ninguna. Ninguna. Pero ¿sabés una cosa? Cuando vos querés hablar, hablamos. Cuando no querés hablar, nos callamos. Vos necesitás tiempo, yo te lo banco el tiempo. Pero vos a mi cosa no la respetás. Estoy cansado, Alma, de que me tenga siempre así, contra las cuerdas. ¿Vos no entendés nada? Ah, claro, yo no entiendo nada. Yo soy la bestia. Yo soy la bestia. Ella quiere pensar en otra cosa. Yo soy cuadrado, pero no, boludo. Y vos me querés agarrar de boludo a mí. Mira, vos gritás lo que quieras, pero a mí no me llamás nunca más. Esto sí no va. No, esto lo sacamos de acá porque tiene que ir todo centrado con respecto a la campana y la campana no está centrada. Así que después vamos a bajar la campana, la vamos a entrar y volvemos a poner a su lugar. ¿Testor Ramírez? Sí, soy yo. Ah, me manda Fanny de parte de Ezequiel. Ah, vos sos Rubén. Viene Rubén. Bueno, corré todo, poné todo abajo del techito que ahí no se mueve. Después la bajamos, ¿eh? Rubén, decime, ¿qué sabes hacer? ¿Tenés alguna idea de gas, plomería, albañilería? No, te digo, la verdad no tengo idea, pero necesito laburar y hago cualquier cosa. Ajá, bien. Bueno, mirá, estas piezas llegaron hoy, hay que pulirlas. Hacer una cosa. Ese muchacho que está ahí parado al lado de la puerta, bueno, es el capataz, le pedís todas las cosas y empezás lo antes posible. ¿Eh? Gracias. Lindo equipo, jefe. Mando vino, tomate de ahí. Bueno, no vamos. Ya son las seis, Rubén. Vamos. Chao, hasta mañana, muchacho. Hasta luego. ¿Te falta mucho con eso? No, algunas, ¿me puedo quedar hasta terminarlas todas? Ojo, Rubén, ¿eh? Bueno, quédatelo, pero mañana vení temprano que yo vengo un poco más tarde para ver cómo va todo, ¿está? Rubén, te quiero pedir un favor. ¿Le podés dar esto a Alma? ¿Sabés quién es Alma, no? Sí. Gracias. Chao. Toma, Fanny. A ver, Fanny, ¿de qué es? Toma, mi amor. Naranja. No. Limón. No. Es un cítrico. No, no, Fanny. Es cereza. Bueno, pues lo pedís un cítrico. Hola. Hola, Vicky. Llegaste justo para la degustación, mirá. ¿Qué pasa? Nada, ¿por qué? Ay, mi amor, tenés una cara de hortito. ¿Crees? ¿Sabés qué, Alma? Yo me voy a casa. ¿Pero qué, no vas a terminar la porción? No. Se me sacó el estómago. ¿Pero qué le pasa a esta pendeja, boluda? Ay, no sé. Mira, yo traté de tirarle la lengua, pero no dijo. Ah, toma, Alma. El arquitecto me dijo que te diera esto. ¿Para mí? Sí. Bueno, me voy a pegar un baño que no doy más, ¿eh? Chao. Espera, Rubén. Dejame el bolso si te le hago la ropa sucia. No, escucha, mira, yo tengo que ir a trabajar mañana, es al pedo. Pero si tenés ropa limpia ahí. Abrilo. Déjame joder. Ay, Rubén, te conozco como si te hubiera parido. Mira, abrí el bolso. ¿Contenta? Eso es peor que la chuta, ¿eh? ¿Y esto? ¿Eh? Son compacts, el arquitecto me los prestó para escuchar acá en casa. ¿Y desde cuándo escuchás música clásica, vos? Mozart, Chopin, Schubert, Schoeren, no sé qué mierda es esto. Pero yo sabía, mira, yo tenía un presentimiento. Dejame ver. ¿Y esto? La llave del restaurante. La llave del restaurante. ¿Quién te las dio? El arquitecto. Se tenía aquí temprano y me la dejó para terminar el trabajo, Fanny. Pero este tipo no tiene la más puta idea de a quién se las dio. Mirá, ¿sabés qué hacés? Ahora agarrás todo esto, vas y lo devolvés. Mañana la llevo, Fanny. Ahora, dije. No me rompás las pelotas. ¡No me hables así! Mirá, ¿sabés qué? Voy y la llevo yo, porque yo ya sé cómo termina esto. Después te apuntás con esos amigos tuyos del bolicheza, no me van a caer ni las baldosas, mirá. ¿Pero por qué, pendejo? ¿Por qué? Yo me rompo el culo laburándolo. No te rías, boludo. ¿De qué te reís? Me rompo el culo laburando, en serio lo digo. ¿Para eso te conseguí un trabajo? Sí, para ganar 300, sí. Ay, sí, para ganar 300, sí. ¿También lo pasaste en caseros, eh? ¿Qué querés volver? Volvé por algo grosso, entonces, boludo. No te vuelvas porque te robás un paquete de compas. ¿Eh? Vamos a bañarse ahora. ¿A vos te parece? ¿Qué? ¿De qué te reís, boluda? Ay, no, Fanny, mirá. ¿Qué? Veo. Ay, boluda. Me esticó la voz. ¿Qué haces? Mensaje para Leo. Y la llave me la llevo yo. Ok. ¿Y? ¿Cuál es el problema? Esta noche viene mi suero por el tema del casamiento. No te preocupes. Algo se nos va a ocurrir. Ni una letra. ¿Cómo que 300 invitados? Leito, habíamos quedado que no pasábamos de los 100. ¿Qué invitados? Eso es lo que digo yo. Te estoy preguntando cuántos. Me decís 300. ¿A quién vas a invitar? No, pero yo te estoy hablando del video. ¿Qué video? Del video de casamiento. Pero Leo, si yo dije invitado. Bien clarito. Bueno, perdóname, yo pensé que estábamos hablando del video. No sé en qué idioma hablo, pero desde hoy que me estás contestando cualquier cosa. Bueno, perdóname, pensé que estábamos hablando del video. Yo dije invitados. Yo dije video. Bueno, está bien. Hola. Ah, Ezequiel. Hola. Hola, ¿qué te pasa que hablas así? Eh, lo que pasa es que me caí de la escalera de la radio y me hice mierda la pierna. ¿Me podés dar con Leo? A ver si me podés dar una mano, por favor. No, imposible. Hoy están viniendo mis viejos para acá. Hay que organizar todo lo de la fiesta. Llama a otra persona. No sé, Ezequiel, un médico, por ejemplo. ¿Hola? Valeria, me estoy quedando sin baterías en el mobicón. ¿Me das con Leo, por favor? Ese Ezequiel dice que tuvo un accidente. Quiero hablar con vos. ¿Te das cuenta? Yo sabía que algo iba a pasar. Lo sabía. Valeria, ¿puede ser que siempre todo te ponga tan mal? No, siempre que viene mi viejo pasa algo, ¿viste? No entiendo. Anda, atendé que están tus viejos. Anda. ¿Qué pasa? ¿Todo tengo que atender yo hoy? ¡Decíle a Ezequiel que no podés! ¡Fifty pavolo! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, mamita hermosa! ¡Hola, mi princesita! ¿Cómo va, mi rey? ¡Hola, mi rey! ¡Bien, qué linda que estás! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mirá, esto te lo manda la tía Chela. Quería ser la primera en regalarte. Vos sabés cómo es tu tía Chela, ¿no? Sí, la tía chelina. ¡Hola! ¡Qué lindo! A ver, mamá. ¿Qué pasa, viejo? Mandá fruta que yo te sigo. No te puedo creer. ¿Oye, es grave? Sí, se cayó de no sé dónde. ¡Ay, pobrecita! No, viejo, estoy intentando. Créeme que estoy intentando. Pero me estás armando un lío bárbaro, Tano. Ya sé que si no fuera grave no me llamaría, ya lo sé. Escúchame, escúchame. Si es urgente, andá, no, man. Nosotros nos arreglamos con Valeria. Pero claro. Ah, mirá, justamente lo que me está diciendo mi suegro, que cualquier cosa arreglan todo con Valeria, ¿no, mi amor? No. Dale, me duele. A mí también me duele. No puede ser una fractura, imagínate. Dale, voy de seguida si vuelvo lo antes posible. Bueno, está bien. Si tenés que ir, andá. Listo, listo. Bueno, listo, viejo. Voy para allá. Bueno, tranquilo, ¿dónde te caíste? ¿En la radio? Bueno, listo. Tranquilo, eh. Tranquilo, voy. Perdón, perdón. Hola, chao. Qué linda estás, eh. Ay, nada, está bien. Yo tengo un vinito riquísimo. Para mí lo mayor, eh. Lo vemos mañana. Besos hasta aquí. Listo, gracias. Muy amable, eh. Leo. Sí, qué pasa. Te olvidás la llave de la camión. Qué tonto. Gracias. Chao. Chao, mi alma. Chao, mi alma. Chao. Hola. Tano. ¿Qué haces, papá? ¿Saliste de la jaula? Sí. ¿Estás con alma? No, todavía no. Me muero de ganas de verla, pero no sé si no puedo moverme. ¿Qué hago, Tano? ¿Qué esperás, pelotudo? ¡Andá! Bueno. ¡No, todavía no me muero de ganas de verla. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Comida mediterránea. ¿La soltamos? Cerra los ojos. Fresca, suave, perdurable, intensa. ¿La soltamos? ¿La soltamos? Cerra los ojos. Primero se siente el aroma Dejando que penetre profundamente Después un sorbo chiquito Después lo paseas por toda la boca, así Y un hilo finito de aire Aspiras Es solo los ojos Desde ahí que te va a dar el cuerpo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo te veía como encarabas y decías Ahí va, ahí va, ahí se la gané, se la gané Y te la ganabas Por eso me hice amigo tuyo ¿Qué te pasó después? Nada, nada me pasó Fue una otra etapa de mi vida Valeria te pasó No, qué Valeria, claro Dejate Con el tema que se viene deprimiendo por todo Con el tema que se viene deprimiendo por todo te maneja la vida No sé, no sé qué voy a hacer No sé, por lo pronto para que no se me arme quilombo le dije que estaba viviendo con vos y le di tu teléfono Así que, si me hacés la gamba ¿Así no me queda otra? No, seguro Hola Hola, Leo No, él no Él salió al kiosco ¿Quién habla? Alma, Ezequiel Ah, ¿cómo andás? Mirá, yo justo me estaba por acostar ¿Querés que le diga que te llame? Sí, decíle que me llame Escuchame, Ezequiel, puede ser a cualquier hora, ¿eh? Ajá Bueno, gracias Chao Chao ¿Vos sos? Hola Hola, Vale, Eze ¿Me da coleo, por favor? Sí, te paso con él Tu amante, querido Hola ¿Qué haces, fiera? Llamó a Alma Dijo que la llames a cualquier hora Bueno, está bien, gracias Mañana nos vemos Mi amor, te espero en la cama Listo ¿Hola? Hola Leo Acabo de llegar Tuve un quilombo a Borba en el trabajo Pero tenía muchas ganas de hablar con vos Yo también Estaba esperando que me llames Te extrañé Yo también Estuve el día entero pensando en vos Yo también ¿Nos vemos mañana? Sí Tengo tres millones de cosas que hacer Pero me arreglo En el puente solo a las siete ¿Vale? Dale Bueno, un besito Otro para vos Chao Chao Leo Voy Mira Solamente desde acá se puede apreciar como se merece Es todo mío Te lo regalo Bueno, estuve con el diseñador Tenemos varias ideas Una Primero Una foto nuestra Blanco y negro Con fondo color O Puede ser Foto color con fondo blanco y negro O Una foto sepia Tipo antigüita Como la de Cecilia y Ale ¿Te acordás del casamiento? Pero la mejor La mejor La tuve esta mañana yo Mirá Hacer un cómic Con nuestras caritas Así tipo una historieta Leo ¿Cuál te gusta a vos? No sé, elegí lo que más te guste a vos Imaginate, yo puedo llegar a estar un año Eligiendo eso ¿Quién es? Compañera de la secundaria Bueno ¿Te gusta? Mira, mira, mira ¿Qué? Mira esto acá Mira ¿Pero qué haces, Leo? Que son los planos de la reforma del restaurante Yo pensé que te ingresaba ¿Perdón? ¿Te interrumpo? No No No, Alma, no Alma, Valeria Mi novio, mi amiga Hola ¿Qué tal? Bien Voy a hablar Voy a hablar Sí Alma, ¿qué pasó con este chico? Rubén Hace dos días que no viene a trabajar Yo Te quiero explicar una cosita Que es una mina muy exigente Que le hice un techito en el fondo de la casa Parece que no le gustó ¿Qué sé yo? Ya me lo sé Eh Yo me estoy haciendo pis Después tengo que terminar con ella Te llamo por teléfono ¿Sí? ¿Eh? Sí ¿Qué le gustas? Sí ¿Qué le gustas? ¿Qué le gustas? Se las mando mañana Ah, el querido Cortá ese teléfono, por favor ¿Te vas a casar? Sí Bueno, en realidad todavía falta un poquito Pero viste, yo soy muy capricorniana Hola Yo soy repostera ¿Sí? Hago tortas, tortitas, tarteletas Y en especial tortas para casamiento Así que si querés me podés llamar a este número Alma ¿Qué? De tu casa Tenés que llevar un pedido urgente Ok Eh, ahí está el número ¿Sí? Bueno Bien Alma Leo, tu amiga me dejó su teléfono Tengo una idea ¿Qué te parece si la llamamos Y le pedimos que nos haga nuestra torta de casamiento? Yo lo guardo ¿Qué te parece si la llamamos ¿A dónde crees que va, flaco? Vengo a buscar a Alma ¿Cómo es, arquitecto? Que déjelo pasar, que déjelo pasar Gracias Hola Hola Vámonos a caminar Vamos, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... Nada Nada No, es que Me cuesta mirarte un poco ¿Por? Porque Recién cuando llegaste a la murga Yo quería que todo el mundo me viera con vos Sí Y... ¿Y? Cuando llegaste me... Bueno, se me cerró el pecho y... Sentía como que no podía respirar ¿Y qué más? Y que en realidad lo que quiero decir es que... ¿Qué? Te quiero Yo también te quiero Yo también te quiero ¿Qué le contestaste? Nada Me quedé duro Siento que le estoy cagando la vida Y ya te dije, no sirvo para eso Leo, ya a mí no mata ¿Qué tienes tanto que pensar, no? Justamente eso No puedo pensar Aprende de mí, mirá Yo me casé Hice todos los deberes Y de un día para el otro Laura se fue ¿Y? ¿Y estás hecho mierda, Tano? ¿O no estás hecho mierda? Yo no la quiero joder a Valeria No se lo merece Ah, qué bonito Yo me lo parecía La verdad que Laura hizo lo que tenía que hacer Irse Porque me duele el alma Perdón Pero ya no había nada entre nosotros Bueno, no hay nada entre vos y Valeria Ana ¿Me ayudas con la cortina? Sí, mamá Ahí te ayudo Abrí los ojos Algún día te vas a despertar Y te vas a dar cuenta Que le diste la vida a la persona menos indicada Que tus sueños Tu vida Tu casa Eran todo mentira El amor es otra cosa Ya sé, boludo Que el amor es otra cosa Es alma ¿Y con Valeria qué hago? ¿Le pongo un moñito y la rifo? La estoy recagando Pero tenés razón El amor es alma No aguanto más, Tano No aguanto más Mi problema es moquín, te dije ¿Te quedó bueno, Che? Sí Me probé todo Camisa, moñito, saco, todo Me estoy probando el moquín Para casarme con Valeria Y estoy pensando en la mujer que no corresponde Entendeme, Tano Me veo entrar a la iglesia de la mano de alma No sé qué carajo hacer Menos hacerte el boludo o cualquier cosa Porque el amor no es algo que te pasa Te atraviesa El amor es otra cosa ¿Qué pasó? ¿Qué? Claro, claro Claro que el amor es otra cosa Agradecemos al grupo de radioteatro Por esta pequeña pero elocuente representación de Un Mundo Sin Leyes Ahora este tema va dedicado De leo para alma Abre tus ojos Que ya sale el sol Abre tu alma Que llega el amor Hola Hola Bueno, vamos a... Linta música está pasando el Tano, ¿no? Sí ¿Todo bien? Beso Te invito a ser No, mi amorcito Estoy muerta de sueño Me voy a dormir Besito ¿Vos sabés finalmente que estaremos aceptando una verdad inaudible? Tal vez sea como dijo Groucho Marx ¿El matrimonio? Espero en la camita Es la principal causa del divorcio Hola, Alma Hola Traté de llamarte varias veces y no me contestaste Me gustó mucho el tema que me dedicaste en la radio Ah, ¿te gustó? Sí, lo escuché justito Bajaba de la terraza ¿Cuándo nos vemos? El martes ¿Te parece bien el martes? No, no te escucho bien Habla más fuerte No, bueno Que no puedo hablar más fuerte Porque estás aquí el durmiendo Te decía de vernos el martes Bueno, está bien Si no queda otra No Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es más, sigo sintiendo cosas muy fuertes por vos Yo también Pero vos fuiste clara conmigo y yo no lo fui con vos ¿Ah, no? No Estoy con alguien De novio ¿Qué? Me voy a casar ¿Y cuánto hace que estás de novio? Siete años No lo puedo creer Te juro que no sabía cómo hacer para decírtelo Hablando, hablando, pero está bien, no digas nada No digas Alma, si hay algo que yo jamás te quise causar es dolor Créeme ¿Qué hablas? Si no me conoces Si vos no sabés que me duele y que no me duele Me equivoqué Pero yo no quise que las cosas pasaran así ¿Ah, no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a decir que no te vas a casar? ¿Que vas a suspender la boda? ¿Eso? ¿Además me estás tomando por pelotuda a mí? No Ay, qué boluda No, no Pará, 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 pará ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué no me diste la oportunidad de elegir? ¿Qué sabés? Quizás yo aceptaba ¿Qué te hacías el novio? ¿Me mandabas retratos? ¿Qué es todo eso? ¿Te puedo explicar? ¿Qué me vas a explicar? ¿Que no le podés decir a ella que salís conmigo porque no querés causarle dolor? ¿Porque la querés mucho? ¿Porque no la querés joder? ¿Eso me vas a explicar, Leo? ¿Eh? No, 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 por favor No quiero que te vayas así No me toques No te hagas el bueno Te queda para el aborto Aracaraca, mirá quién viene Uh, vincha, vení Vení a aprovechar a encarrar, vení Mica, necesito hablar Mica Déjame en paz, raterito No, no, no lo voy a hacer más, te lo juro En todo este tiempo que estuve en la cárcel Diez días Sí, en estos diez días Cada vez que vos me dejás un mensaje por la radio Lo único que pensaba era en escaparme para venir a verte Ahora resulta que la que se escapa sos vos, Popis Creí que ibas a estar años preso Y cuando saliste tan rápido me quise matar Porque pensé que eras un verdadero delincuente Que te la habías jugado una vez en la vida No puedo creer lo que me estás diciendo No lo puedo creer Není Mamá, ¿por qué no golpeás antes de entrar? Porque no hay puerta, nena Decime, es este chico Leo La quinta vez que llama ¿Qué le digo? Decirle que no estoy ¿Te pasa algo? Mamá, quiero estar sola, por favor ¡Sola! Cuéntenme bien, mi amor Ay, mi Dios Leo Ya entregué la lista de regalos Te tengo dos noticias Una buena y una mala Primero la buena Papá nos consiguió una limusín ¿Qué tal? ¿Cómo te ves bajando de una limo? La segunda, la mala Tony no puede venir de Europa para esa fecha Y bueno, él se lo pierde ¡Ah! ¡Ah! Me olvidaba Estuve con el ser Y me dio una idea Que adoré Nos va a preparar una mesa Con comida mediterránea ¿Cómo lo ves? Necesito tomar aire Leo ¿Por qué no pensás a quién podemos invitar al lugar de Tony? Total, ya está todo el servicio contratado Alma Teléfono ¿Quién es? Leo ¿De serio? No, señor No, no está Bueno, bueno Cómo no Decime, ¿quién es ese Leo? Nadie ¿Qué estás haciendo, mamá? Nada Juntando ropa para la parroquia Porque mirá Mirá Acá se está poliando toda, viste Y hay gente que, bueno Que la necesita ¿Y esto? Con eso te bauticé Y después Lo usó Micaela Porque mirá Yo la ropa la cuidaba como oro Mirá cómo está ¿Y este? Eso era por si nacías varón Porque antes todo era un misterio No había ecografía ni nada Y tu papá Si nacías varón Te iba a llamar Joaquín Joaquín Qué lindo Estás chiquitito Y te lo coció tu abuela Quédatelo Para cuando te cases Y tengas tus hijos ¿En qué mes empecé a patear? Vos eras un jugador de fútbol No me dejabas dormir en toda la noche Ahora decime un poco ¿Qué te pasa? Vos que estás toda la noche Con la luz prendida No sé Últimamente me desvelo mucho Esto es de Marito Ya se lo tendría que haber devuelto Pero bueno Esperaba que se arreglaran ¿Qué te pasa? No sé Todo me emociona A ver Dele al acelerador papá A ver Un poquito más Me dije que era burro De arranque o no ¿Eh? ¿Qué carburador? ¿Qué carburador? Papá Mario Suban Necesito hablar con ustedes También quiero hablar con vos mamá ¿Te arreglaste con Mario? No mamá Siéntate No, si en cualquier momento Me pongo un taller ¿Qué pasa alma? Quiero decirles algo Estoy embarazada Estoy embarazada ¿Qué? Estoy embarazada Pero no es tuyo ¿Viste que me tomaba de boludo? Mirá, yo no lo dije antes Porque no quería joderlos Además Yo decidí tener a mi hijo Y a mí que decíselo al padre Ese leo, ¿no? Que no lo llegue a agarrar Porque lo cago A trompada Se mandó la cagada Y te deja así de sola Es para ir y matarlo No entendí nada A ver ¿Qué tengo que entender? ¿Que me corneaste? Si tenés razón ¿Que te dejaron un enanito de regalo? Si tenés razón Y que además me van Que ese hijo de puta Te deje en banda Eso tengo que entender Si tenés razón ¿Ves? Que no soy ningún boludo Si ese tipo llega a pasar por acá Lo cago a trompadas Alma Gracias ¿Qué vas a llevar? Una pasta frola Alma Cien pesos ¿Eh? Cien pesos No me contestaste los llamados ¿Lindo el casamiento? Todavía no me casé Falta poco Ay, qué lindo Bueno, yo voy a seguir trabajando Quería saber cómo estabas Bien ¿Te vas o querés que te eches? ¿Sabes la gana que tenía de conocerte? ¿Qué? Así que vos sos el que le hizo el hijo a Alma Perdón, pero ¿de qué hijo me estás hablando? Ah, encima te haces el boludo ¡Vamos! ¡Anam! ¡Anam! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Chicos, váyanse. Yo los llamo si los necesito. Ya nos vamos a volver a encontrar, pendejo. Vos también, Tina, andate. ¿Qué es eso? No decirme que estás embarazada y guardarte las cosas así. Lo aprendí de vos. Alma, no podés no decirme que estás esperando un hijo mío. No podés no decirme que te ibas a casar. Además, ¿quién te dijo que es tu hijo? Mírame los ojos y decime que no es hijo mío. Alma, ¿por qué no me avisaste? Te pedí que no me mintieras y me mentiste. Ahora quiero estar sola. Y no te lo voy a pedir dos veces. Pará, pará. ¿Vos te diste cuenta que cuando una llega a la iglesia a vos te pasó, querida? Hay un montón de gente mirándote. Una tiene los tacos puestos. El vestido. Hay una alfombra. ¿Entendés? Te podés tropezar. ¿Vos te das cuenta de la distancia que hay entre que vos llegás a la iglesia y llegás al altar? Pará, pará, pará. Acá me parece que llegó Leo. Ok. Un besito. Chao. Leo, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Te lastimaste? ¿Te pegaron? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Pero mira, tenés sangre. Estoy bien. ¿Te duele, Leo? Sí. Pablo, vos sabés todo lo que yo te quiero y lo que siempre creí en esta relación, ¿no? Sí, mi amor, yo también te quiero. Bueno. ¿Qué pasa? Yo hace unos meses... estuve con otra mujer. ¿Me estás cargando? ¿Me estás cargando? ¿No? Leo, ¿te das cuenta de que me estás lastimando? ¿La conozco? No. Sí. Está de las tortas. Pero eso no es todo. Por favor. No quiero escuchar más. Me está embarazada. No, no quiero escuchar más. Te dije que no quiero escuchar más, Leo. Bueno, pero me vas a tener que escuchar, Valeria. ¿Qué tengo que escuchar? Por favor, trata de no ponerte mal. Sí, perdón. ¿Cómo querés que me ponga? Digo, porque hace siete años que estamos juntos y me acabas de decir que vas a tener un hijo con otra mujer. Perdóname, le voy a ver cómo se supone que yo a mí tengo que poner. Ojalá me perdones. Otro día terrible de calor en Buenos Aires, ¿eh? ¿La temperatura? Agárrense. Treinta grados y sigue subiendo. Así que, mis amigos, prepárense para afrontar otro día fatal de este extraño verano en esta extraña ciudad. Y como les prometí, hoy les voy a contar el final de esta historia. No se imaginen nada nuevo, Che. Recuerden que les dije que no tiene un final feliz. ¿Te avisó Fanny? Sí. Brunetti Alma. Para ecografía. Son. Felicitaciones. Gracias. Es varón. Y se llama Joaquín. ¿A quién invitaste? Hola, Nadia. Mica, no te preocupes. Después de las doce nos vamos. Yo no soporto ver esa cara de culo que tiene papá siempre. ¡Qué alegría! Bueno, en la heladera están las cervecitas que tanto te gustan. Gracias, tita. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Alma, ¿podemos hablar? Sí, Mario. Arriba. Chicos, cuidado si van arriba porque puede haber una bala perdida y si está perdida puede ocurrir una desgracia. Gracias. ¿Que nos casemos? Sí. No lo digo por mí. Sé que por mí ya no sentís nada, pero... Lo digo por la criatura. ¿Qué me contestás? Mario le propuso casamiento. ¿Y ella qué dijo? No, no, no. Todavía nada. Oye... Mario... Yo te agradezco, pero... No. Lo justo tenían que estallar estos cuentes. Lo querés ese tipo, ¿no? ¿Cómo lo querés ese hijo de puta? No, no. No. No, no, no. No, 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 nada. Hola. No, no, no! No, no! No, 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 jegad. ¿Y? Me dijo que no. Saben, yo les agradezco mucho la invitación, pero prefiero sinceramente pasarla con los muchachos. Sí, Marito, yo te entiendo. ¿Qué te vas a quedar haciendo acá, no? ¿Por qué no te quedás? Si vos para mí sos más hijo que estas dos. ¡Papá! Dejalo. Dejalo que diga lo que quiera, porque totale para ofender está siempre, ¿no? No le hables así a tu padre, vos. ¿Y él por qué nos tiene que hablar así a nosotras? Porque nos ofende. Si la quieren pasar con él, la pasan con él, pero nosotros nos vamos a la miada, ¿no, Alma? ¡Pito, por Dios, que se van! Dejala, que se vayan a la calle, que es ahí donde les gusta estar. Sinceramente yo no quise armar semejante quilombo. No, Marito, no, vos no tenés nada que ver. Chau, Tito. Vito. ¿Vamos a bailar? No, no quiero. Está bien. Yo iría, pero con Micaela. Bueno, Alma, cortala. Tampoco es para estar pediendo... Está bien, Micaela, está bien. Dejala, dejala. Sí, ella siempre tiene razón. ¿Yo me meto en tu vida? No, y yo tampoco me meto en tu vida. Pero ¿sabés qué? Me parece una estupida que te enojes conmigo porque la avisé a Leo de la ecografía. ¿Eh? Es una locura, Alma, eso de que él no se haga cargo de nada. ¿Pero por qué te metés y él nunca apareció? Pero no sabía, Alma, no sabía. ¿No entendés? Si no se hubiera hecho cargo de entrada. Qué egoísta que sos, loca. Mirá, vos resentíte todo lo que quieras, pero ¿sabés qué? El pibe no tiene por qué pagar la culpa de los padres, ¿eh? Eso es así, grabátelo. Es más, tendrías que estar feliz y dejarlo de hora en más que te acompañe la ecografía, comprarle ropa al bebé y yo qué sé qué más. Lo único que me faltaba. A mí ese tipo no me molesta nunca más. ¿Ah, no? No. ¿No le vas a decir que tiene un padre? No, nunca. Yo lo voy a criar solita. Ah, mirá qué bien. Bueno, buenísimo. Te felicito, perfecto. Genial, Alma. Eso pensás ahora y después, ¿eh? Cuando el chico crezca y te empieza a preguntar y te diga, che, mamá, ¿quién es mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Cómo se llama? ¿Qué le vas a decir, eh? Ya voy a ver. Ah, ahí veré, ahí veré. ¿Qué le vas a decir, Alma? Decime, boluda, decime qué le vas a decir. Que te insimiraron artificialmente, ¿eh? Que lo pisó un tren, no sé, que se murió de viejo. ¿Qué mierda le vas a decir? Porque ¿sabés qué? ¿Sabés qué es lo que siento yo? Que si este tipo nunca se hubiera hecho cargo, yo te aseguro que ahí, mirá, no sé, así, yo hubiera sido la primera en decirle, no sé, mi amor, así, qué sé yo, tu papá se cayó de un avión, no sé, no sé, pero no es así, ¿entendés? No es así la historia. Entonces me revienta que ahora nos quieras arruinar la Navidad a todos. Chau, chicos, yo me voy a una cantina. Pará, Fanny. Pará, pará. Disculpame. Yo estoy con mucha bronca, estoy mal. Me la agarro con cualquiera, es eso. Bueno, está bien. ¿Te gustaron las lucecitas que puse en el inodoro? Sí, me gustó. A mí también me encantaron. ¡Gracias! ¡Gracias! Feliz Navidad, Fanny. Feliz Navidad, Fanny. Feliz Navidad, Alma. Feliz Navidad, Joaquín. Feliz Navidad, Joaquín. Feliz Navidad, Joaquín. ¿Café? No, no, no quiero café. Para ecografía, brunet y alma. Sí. Siéntense. Buenas noticias. Todos los análisis dieron bien. Bien. Igual me gustaría hacer una nueva ecografía para sacarnos todas las dudas. ¿El 3 de enero les parece bien? Ah, el 3 de enero él no puede, se casa. No, puedo. ¿No podés, te casás? No, no me caso. Vine a conocer a mi hijo. No, no puedo. No. ¿Qué pasa? 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 Tiene tus ojos Pila de mensajes ¿Qué pasa? La mente va a aflojar, ¿entendés? Lo que pasa es que vos no te vas a hacer recuestas, pero vos sabés que es así, es que es pesadura. Mamá, le voy a defenderlo, estoy harta. Si no es el embarazo es la mudanza. Siempre con esa cara de perro. ¿Qué querés, mi amor, ¿qué querés, mi amor, está criado, ¿está todo listo? Alma, ¿qué pasa? ¿Vamos, ¿qué, qué, 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 ¿verdad? Micaela, házame la mochilita de mi mamá. Aguarda. Mamá, aseguro que me estoy olvidando algo. No te preocupes, que yo reviso todo y cualquier cosa te llamo. Ok, chao, mamá. Te corto un pedazo. No, no, no quiero. Se me cerró el estómago. Gracias. La verdad que no sé por qué les hice caso. Soy una pelotuda. No tendría que haberme invitado. Ay, no empiezas de nuevo, Alma. Bueno, qué sé yo. Vos ya sabés lo que yo pienso. Además, ya pasó un montón de tiempo. Si no, ¿cuándo vas a aflojar? No sé. Dale, boluda. Estás divina. Están re lindos los dos. Voy. Bueno, voy yo. Así lo saludo y de paso me voy. ¿Qué llegó? Ay, no, no. Para, Fanny. No te vayas. Un besito. Chao, chao. Chao, cosita. Bueno, cuídense, eh. Sí, sí. Adiós. Hola. Hola. Ah, ya. Bueno. ¿Qué tal? Bien. Che, bueno, que la disfruten, eh. Bueno. ¿Llegué tarde? Sí, más o menos. A Joaquín yo lo bañé. Ajá. Agárralo, por favor. Sí. Los pañales están ahí en el mueble. ¿Dónde? Ah. Y la mamadera está en la cocina. Bien. Eh... Bueno, me voy porque Mario me está esperando. Ah, bueno. Pásala bien. Ah. Ah. Sí. Gracias. Ah. Chao, Joaquín. ¿Qué pasa, eh, mi amor? ¿No vamos a quedar solitos hoy? ¿Vamos a quedar solitos con mi papá? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? ¿Fuiste vos? Yo no fui. ¿Qué fue? Eh. Eh, papá. Joaquín. ¿Por quién se va a quedar solo con papá? ¿Va a pasar la noche con papá? ¿Eh? ¿Te agarró hipo? ¿Eh? ¿Te agarró hipo? Mi amor. Mi amor. Papito. Sí. Pichoncito. Está helado este mate, Fanny. Juelgo la ropa y te lo caliento, tita. Mica, presta atención a lo que estás haciendo, mi amor. Ay, mamá. Hace mil años que hago esto. Va a estar todo bien. No me jodas. Hola, Joaquín. Venga con la tía. Mamá, ¿qué haces vos acá? La raíz de mi vida. Pero bueno, en realidad lo que pasa es que las chicas me dijeron que te iban a hablar y bueno, ¿qué querés? No me pude aguantar y vine. Entonces esto viene de sormón, ¿no? Sí. Bueno, ya está, Alma, ¿viste? Ya está. Yo no sé qué querés que haga vos ese chico para que afloje. Perdón, si ese chico no dijo nada. No, no dijo. Pero hizo. Tampoco hizo, mamá. Quédate quieta, mami, por favor. A ver que los hombres cuando hablan no hay que creerle nada. Nada. Ahora, cuando se quedan callados y parados al lado tuyo como un poste, ¿eh? Es porque está metido hasta el caracú, Alma. Dejate de joder. Perdón, perdón. ¿Ustedes qué creen? Que yo no lo quiero a él, que no lo amo. ¿Saben qué me pasa cada vez que viene a casa? Me muero. Se me cierra el pecho. No puedo respirar, mamá. No voy a dejar que me lastime de nuevo. Otra vez no. A Joaquín ya lo bañé, los pañales están ahí en la mesa y la mamá... La mamá de la... Está en la heladera. Ya sé. Sí. Bueno, me voy porque Mario me está esperando y va a terminar odiándome. Pásala bien. Gracias. Hola, Alma. Soy yo, Mario. Hola. ¿Joaquín? ¿Joaquín? Duérame, Joaquín. Y yo aproveché y me puse a dibujar un... un poco. Esta es mi nueva casa. ¿Querés que te muestre? Sí. Bueno, este es el cuarto de Joaquín. Este es el cuarto de juegos que comunica... ¿Qué tal la película? Ah, Bárbara. ¿Ah, sí? ¿Qué vieran? Eh, ahora no me acuerdo. Qué lástima porque si era buena me la recomendaba si la iba a ver. Eh... Mejor Imposible, así se llamaba. ¿Mejor Imposible? ¿Qué película? Mejor Imposible. ¿La escena del tipo que queda colgando del puente atado en los cordones de los zapatos? Sí, riesgoso. Hola, Alma. Soy yo, Mario. Te hablo de Formosa. Andamos de gira hace más de un mes y quería saber cómo estabas. Espero que bien. Bueno, un beso a Joaquín y otro para vos. Ah, ¿sabés? Le gané al hombre relámpago. Bueno, chau. Alma, te quería pedir algo. Me gustaría que... que los abuelos conozcan a Joaquín porque, bueno... todavía no lo conocen y... y no me parece justo. ¿No? ¿Qué día te viene bien a vos? Viernes. ¿Viernes? Viernes, entonces. Viernes, entonces. Viernes. Viernes, entonces. Viernes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!